¡Uh, vaya temazo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Tres, dos, uno! ¡Lady! ¡Ahora, ahora! ¡Lady! ¡No! ¡Joder, tío! ¿Cuándo viene Lady, tío? ¡Ah, mira, mira! ¡Lady! ¡Eh, toma por culo, tío! ¡Paso esta canción de mierda! ¡Eh! ¡Lady! ¡Eh, toma por culo, tío! ¡De verdad! ¡Eh, espera, espera! ¡Lo tomo, lo tomo, lo tomo! ¡Os voy a dedicar este Lady! ¡Se viene! ¡No, aún no! ¡Eh, vete a tomar! ¡Uh, vaya temazo!